Si te gusta la idea de cuidar tu salud, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que siempre recibas todos nuestros consejos de salud y más. La muña es una hierba oriunda de la sierra peruana y es muy utilizada como infusión por sus propiedades digestivas. Tiene un suave sabor a menta que le hace muy agradable. Por su alto contenido de calcio, muchos más alto que la maca y fósforo, podría ser un buen complemento en la alimentación, lo que favorece el crecimiento de los huesos y dientes. Por otro lado, la nutricionista Claudia Ayala indica que la muña contiene antioxidantes que ayudan a proteger las paredes del estómago. Además, colabora a la eliminación de los gases acumulados en el trato digestivo. También señala que según los estudios realizados, el consumo de infusión diaria de muña durante 30 días beneficiarán la expulsión de las bacterias causantes de este mal estomacal. A continuación pasaremos a conocer los increíbles beneficios de la muña para nuestra salud y sin más preámbulos, empecemos. Número 1. La muña para fortalecer los huesos. Por último, la planta de la muña evita la osteoporosis y la descalcificación de los huesos y ayuda en la recuperación tras una fractura. Y antes de seguir con el video, recuerda compartir el video para que tus familiares y amigos también sepan esto. Número 2. La muña elimina la gastritis. La hierba de muña puede eliminar del organismo el Helicobacter pylori, la bacteria que causa la gastritis y que afecta a la población, según una investigación realizada por el Dr. Mario Karoapona. Para conseguirlo, solo se debe tomar infusiones de muña por 30 días cada cierto tiempo. De esta manera tu cuerpo expulsará las bacterias del sistema digestivo. Número 3. La muña es diurética. La planta de muña es quizá la mejor opción cuando deseas tener una buena digestión o cuando sientas malestares estomacales propios de la mala alimentación. Además, ayuda a eliminar las flatulencias. Número 4. Adiós afectaciones en la vista con la muña. La muña puede ayudar a disminuir los problemas visuales como las cataratas, la miopía y la degeneración macular. Número 5. La muña es expectorante por naturaleza. Una de las propiedades de la muña es que es un excelente expectorante cuando se tiene problemas respiratorios. Para poder descongestionar las vías respiratorias, desaparecer la tos o limpiar los bronquios, la mejor alternativa es mezclar la muña con aceites esenciales del eucalipto y aplicárselo en la espalda o pecho. Número 6. La muña incrementa la fertilidad. Este beneficio nace gracias a las tradiciones sudamericanas ya que muchas personas tienen la creencia de que las parejas están mejor estimuladas para el encuentro sexual al ingerir el té de muña. Número 7. La muña alivia el dolor menstrual. Número 7. Hay quienes recomiendan beber muña debido a que es un excelente calmante para las mujeres que sufren en los terribles dolores menstruales. Número 8. Además, hay quienes dicen que es perfecta para quienes sufren de irregularidad. Número 9. Precauciones en el consumo de la muña. Número 9. Las contraindicaciones de la muña según el director ejecutivo del INS Miguel Salcedo Luna es evitar su consumo por parte de mujeres embarazadas o que estén dando de lactar, de igual manera con los recién nacidos. Número 9. ¿Cómo preparar una bebida a base de muña? Preparar muña para 4 personas. Ingredientes Media taza de hojas de muña Un litro de agua caliente Y dos cucharaditas de miel de abeja Modo de preparación Lavar bien las hojas de muña Y luego poner en un recipiente Echar el agua caliente y dejar reposar por unos 10 minutos Colar y agregar la miel de abeja antes de servir Y listo para tomar Hemos llegado al final del video. Te ha sido útil este video. Si es así, compártelo con familiares, amigos, conocidos y con cualquier otra persona que creas que pudieras necesitarlo y ayudándonos a promover una buena salud para todos. No olvides suscribirte y regalarme un like. Como ustedes serán hasta el próximo video, estimados amigos.